¿Cómo averiguar si te espían? Foto UNSPLASH Hoy en día la vida de muchos de nosotras está basada en el uso de la tecnología. Pocas concebimos nuestros días por ejemplo sin WhatsApp, pero todo esto tiene un riesgo. Al comunicarnos por este medio muchas veces dejamos nuestra vida expuesta a través de mensajes que podrían ser leídos por quien no debieran. ¿Cómo saber si te espían en WhatsApp, foto, UNSPLASH y es que nunca faltan quien nos quiera espiar para entender qué es lo que pasa con nuestra intimidad? Para reducir este riesgo, la aplicación ha creado una nueva herramienta, la cual informa al usuario de la cuenta si alguien más abre sesión específicamente en WhatsApp web. Lee también, tres preguntas que debes hacerte para saber si has encontrado al amor de tu vida, según Obama ahora nos avisarán si otra persona suplanta nuestra identidad aunque puede ser poco probable que alguien coja nuestro móvil en nuestra ausencia e inicie sesión en WhatsApp web. Lo cierto es que es una posibilidad real que hay que tener en cuenta. Pues bien, para evitar suspicacias de este tipo, WhatsApp ha implementado una interesante medida de seguridad. Ya que con la actualización de WhatsApp a la versión 2.18.10 en iOS, cuando se inicie una nueva sesión en un PC con nuestra cuenta, seremos notificados en el móvil, precisamente para evitar que alguien nos pueda suplantar. Sin duda es una interesante función que ignoramos cuando llegará a Android. Mensajes de WhatsApp ¿Cómo saber si te espían en WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp web? ¿C온 salearle es un buen DNC? ¿Cómo saber si te espían en WhatsApp, 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 WhatsApp? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un